Hola a todos estamos en un nuevo video y bueno antes de empezar este video suscríbete y deja tu like así me ayudas muchísimo a hacer este tipo de videos y ahora si vamos a comenzar el video y bueno como lo habrán visto en el titulo el futuro, el presente y el futuro de los Pitcher Steelers y vamos a empezar con este video y es que la verdad los Steelers es un equipo que la temporada anterior se esperaba mucho menos de ellos con la ausencia y la ida de Le'Veon Bedley y Antonio Brown se esperaba que este equipo de Pitcher bajara su rendimiento de una manera increíble Big Ben se lesionó, tuvo que poner Mike Tomlin de titular a Mason Rudolph y al Pato Hodges que nunca habían sido titulares en su vida en la NFL al final estuvieron a punto de entrar a playoffs pero desde ahí demostraron que no serían los corebacks sustitutos ninguno de los dos de Big Ben y yo había dicho que en el draft los Steelers tendrían que ir por un coreback y buscar un sustituto de Ben Rockersberger a mi me gustaba Jalen Horns para ser el sustituto de Big Ben Rockersberger al final los Steelers escogieron un receptor Chase Claypool que bueno muchos dicen que puede ser un tipo que pueda jugar como a la cerrada es un tipo que tiene un físico muy bueno, es muy pesado y eso pues es difícil de tlaquear y bueno los Steelers esperan que Chase Claypool se convierta en el receptor número 2 de Big Ben porque el primero va a ser Juju Schuster y pues los Steelers tienen una ofensiva joven con bastantes receptores jóvenes les voy a recapitular la ofensiva de los Steelers los receptores son Juju Schuster, Chase Claypool, Deontay Johnson, James Washington y Deion Kane James Washington un tipo que pues prácticamente se esperaba más de él esta temporada pues tuvo su mejor temporada de su vida, tampoco es que sea una muy buena Deontay Johnson un tipo reclutado en segunda creo se cargó al equipo varias veces, dicen que tiene mucho futuro, yo creo que sí pero tampoco es para ser el receptor número 1 de Big Ben y el otro Juju Schuster se lesionó varias veces, no pudo tener una temporada muy buena pero sin duda este tipo es el receptor número 1 de los Steelers y de los corredores pues tenemos a James Conner que es un tipo que se lesiona demasiado y Jalen Samuels, además de que firmaron a Eric Gibron en el ala cerrada que bueno esperan que sea el sustituto y de Vince McDonald además de que va a ser una pareja con Vince McDonald que muchos dicen que puede ser letal hay que esperar a que empiece la temporada yo creo que Eric Gibron es una gran incorporación pero bueno, hay que ver que tal le funciona a Eric Gibron y por parte de la defensa, pues la defensa es buena, es una defensa de Super Bowl prácticamente la secundaria es buena, los linebackers son buenos, los donetales son buenos Pittsburgh se ha tardado muchísimo tiempo en armar esta defensa hay que recordar que hace varios años sus primeras selecciones eran para reclutar defensivos unos salieron, otros no por ejemplo, fracasos en primeras selecciones pues Art Burns, Sean Davis es una defensa muy buena la defensa de Pittsburgh es muy buena puede competir con cualquier ofensiva y necesitas una muy buena defensa para ganarle a los buenos equipos como Kansas, como San Francisco con Filadelfia esos equipos potentes que te pueden destrozar con su ofensiva y ahora, ¿qué va a pasar? los Steelers confían 100% en que Big Ben tendrá una de sus mejores temporadas en toda su carrera Big Ben, pues obviamente se lesionó del codo y a su edad lesionarse del codo no es cualquier cosa suele ser una lesión muy complicada donde muchos si se lesionan se tienen que retirar creo que eso le pasó a Teddy Brashoff cuando se lesionó del codo pues dijo, ¿saben qué? ya no puedo más me voy a retirar porque esto no me da para más y bueno, los Steelers confían 100% en que Big Ben tendrá una buena temporada que no se lesionará otra vez y bueno, eso a los aficionados los hace dudar un poquito porque dices, bueno, Big Ben si se vuelve a lesionar, ¿qué va a pasar? o sea, vamos a tener otra temporada mediocre como la que tuvimos el año anterior con Mason Ruddol y el Pato Hot y es un partido tú, un partido yo así va a ser es por eso que yo proponía que los Steelers buscaran sí o sí a un sustituto de Big Ben porque por ahí pueden salir las jugadas tú imagínate, Big Ben se lesiona y hubieras reclutado a Jelen Horns le das la oportunidad a Jelen Horns y termina siendo el coreback futuro de Pittsburgh ahora Pittsburgh, pues bueno si se lesiona a Big Ben ya sabemos qué es lo que va a pasar van a terminar poniendo a Mason Ruddol como titular o al Pato Hot y es y bueno, este es el futuro y presente de los Steelers yo no veo tan lejos a Pittsburgh de un Super Bowl solo hay que encontrar al sustituto ideal de Big Ben hay que esperar a que los ofensivos los receptores crezcan a que Chase Claypool Deontay Johnson y Juju sean la solución a los problemas de ataque de Pittsburgh al igual que James Conner no se lesione demasiado como lo está haciendo últimamente y a que Ben McDonnell y Eric Ibram funcionen como ese dúo que se espera por parte de la defensa la defensa pues ya cumplió la defensa se mostró desde el año anterior que es de las mejores de la liga intentaron retener a los que pudieron otros se fueron otros no pero la defensa sigue siendo una defensa muy buena que prácticamente está lista para competir con los que sea y bueno a ver qué pasa esta temporada con los Steelers porque como se lesione Big Ben va a haber crisis otra vez y esta crisis puede durar varios años no quiero meter ninguna maldición en nada pero como se lesione Big Ben y se tenga que retirar y quede el futuro de los Steelers en Mason Rudolph o el Pato Hot Yes va a haber crisis va a haber una crisis terrible hasta que los Steelers encuentren a un sustituto es por eso que los Steelers deben de estar viendo quién puede ser el sustituto a Big Ben y ahora si Mason Rudolph tiene una temporada mucho mejor de la que tuvo anteriormente que eso no creo que pase podría valorizarse que pueda ser el futuro Coreback pero para mí ya me decepcionaron estos dos siento que ninguno de estos dos va a ser el futuro de los Steelers siento que Big Ben tampoco es el futuro de los Steelers porque Big Ben por favor está cobrando 33 millones para que te juegue solo dos juegos está un poco difícil hay que recordar la línea ofensiva de los Steelers también hay que renovarla porque es una línea ofensiva que se está haciendo vieja Ramón Foster se retiró en esta temporada cambiaron hace un año a Marcus Gilbert y la línea ofensiva que tienen los Steelers no es no es tan joven esta línea ofensiva está siendo vieja y para una liga en donde van a capturar muchos Corebacks necesitas que esta línea ofensiva sea buena por ejemplo si empiezan a pegarle mucho a Big Ben pues lo van a terminar lesionando y Big Ben no está para que le estén pegando demasiado así que bueno ese es el futuro y presente de los Steelers yo como aficionado de Pittsburgh me preocupa no saber que no tenemos Coreback a futuro y bueno eso puede ser una crisis tremenda cuántos equipos han tardado años en encontrar un Coreback que les funcione te puedo poner el ejemplo más reciente Kansas City trajeron Alex Smith no funcionó no se esperó esperaban que ganaran el Super Bowl no se pudo y hasta ahorita encontraron a Patreon que parece que esto va a ser una dinastía hay que ver qué pasa con los Steelers pero bueno ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.